buen día hoy estamos en una máquina bordadora 1201 vamos a hablar de un cabezote si mi referencia en maya es 1201 porque es de un solo cabezote pero esta es 1201 xl porque xl por el tamaño de lo que se puede bordar en esta máquina es de gran formato en un solo cabezote y se puede bordar esta área de bordado más o menos ustedes pueden ver la dimensión de 120 x 50 centímetros pero como ustedes saben que yo siempre mis vídeos los hago es en pro de algo para que aprendan algo no porque yo pueda abordar un tamaño bien grande no voy a poder bordar gorras también puedo bordar gorras en esto y acá está la prueba que ya lo hicimos acá está lo que hicimos en esta máquina la referencia 1201 y vamos a hacer un vídeo que le puede servir a muchas personas que están empezando en este mundo del bordado vamos a comenzar a hacer el enhebrado de la máquina pero también les voy a complementar algo para bordar en las gorras que lo hemos hecho pocas veces alberto vamos a comenzar a abordar a enhebrar si resulta que el 1 vamos a cortar el 1 sí y lo vamos a jalar mire que yo siempre digo que cuando vamos a enhebrar pues miremos las otras agujas que es lo más importante acá que esto siempre siempre se me esté moviendo entonces si esto se me mueve la máquina no va a parar la máquina acá atrás atrás trae un sensor que es lo que me va a parar si acá ya le quitamos todo y vamos a comenzar a enhebrar el enhebrado en esta máquina hay que hacerlo en orden y tiene que seguir los mismos parámetros porque para parámetro número uno que pase por mis sensores que pase por mis sensores parámetro número 2 que esto me quede funcionando porque esto es lo que me da como el largor de la puntada para eso sirve esto esto acá me da largor de puntada alberto que necesitamos para comenzar a nebrar una aguja nada más una agujita poner nuestro hilo en posición acá ya empezamos alberto muestremos la agujita mostremos cómo vamos a hacer la aguja de la misma máquina si acá ya ella nos tiene la guía de cada hilo donde va la guía por donde va a ir el hilo ponemos si estamos en estos momentos desde paipa paipa boyacá y trajimos una máquina 1201 yo quiero que que vean la dimensión que tiene esta máquina y para qué se utiliza más que todo bueno acá esto se utiliza mucho para los ornamentos y acá de pronto no miren el color del hilo esto no lo hicimos en esta máquina sino que ellos ya tenían unas muestras acá se destino un poquito pero para esto se utiliza si para hacer estos ornamentos en máquinas más pequeñas se hace una parte y después la otra parte vamos a seguir con el enhebrado alberto lo pasamos acá sí sí acá tiene unos platos y un resorte que son los tensores el resorte y los placa enhebramos una guía normal si la pasamos por este lado de acá por la manguerita si acá listo a poder que nos ingrese el hilo te lo enhebramos normal para que nos bajen la aguja hay personas que para eso ahí utilizan un alambre utilizan bueno metemos el hilo entre los dos platillos acá lo ponemos ya la aguja la retiramos y acá ya va listo ahí vamos en el primer paso primer paso que es el primer tensor listo vamos a acercar bien la cámara acá tiene ya unas guías cada uno cae y lo tiene su guía entonces acá empezamos acá bajamos acá otra vez vamos latillo levantamos los platillos y los metemos por debajo acá este es el sensor que no se puede quedar quieto cuando está abordando lo dejamos media vuelta y sabe yo que hablo de esto alberto yo hablo de esto culumpio sí acá lo pasamos por el sensor sí y acá yo hablo de hacerle culumpio a esto acá sí hacerle culumpio listo alberto volvamos y mostrémoslo que hay personas que dicen que lo hacemos muy rápido y que como lo volvieron a hacer listo entonces acá le hacemos el culumpio suave y ahí ya se mueve y verificar que se esté moviendo listo acá ya empezamos a enhebrar la parte de abajo hay unas que tienen esto como hay otras que no antes acá el hilo debe pasar por el resort y acá yo lo subo y lo paso por este lado mucha gente le gusta así o yo lo ingreso a casi así y vuelvo y su que acá ya nos queda por el lado de el resorte tira hilo listo esa su forma cierto alberto entonces ya la forma mía si decirle a las personas esto es por favor verifiquemos este si este para este lado este para este lado verifiquemos que nuestro hilo pase acá pase derecho acá y siempre vamos a buscar esto lo estamos haciendo en dos veces alberto y yo para que no quede como tan rápido en el vídeo entonces vamos a verificar que nuestro hilo arrastre siempre lo que tenga que arrastrar en estos momentos hace esto si entonces acá cuando ya me hace eso ya lo llevo hacia acá hacia arriba hacia acá hacia arriba sigo verificando mire que acá me quedó como entorchado porque es un hilo y es algo muy suave y le puede quedar a uno así pero entonces es con mucha paciencia que hacemos esto listo acá ya verificamos que si acá y esto se llama el tira hilo ya lo tiramos acá por mi tira hilo y volvemos a verificar entonces verificamos tensor número 1 tensor número 2 con columpio con sensor y acá ya el este que es por mi tira hilo y este que es el que me da la prolongación listo alberto sigámoslo haciendo hermano para que las personas quede como bien que es el enhebrado y por ahí derecho le sirve a las personas donde estamos acá acá subimos subimos acá bajamos acá y cada que uno bajarle el resorte tiene que subir y bajar listo excelente acá tiene una boina del retenedor de los hilos mucha gente no pero es que eso no pasa y entele a desespero y todo eso que yo acá tengo que activar este papel para que le dé la capacidad el haya abre eso cuando alberto hace esto el abre haya listo que yo tengo que levantar es si levantar y por último mi aguja y acá ya llegamos al agua listo hay personas que lo pasan por acá si mire alberto lo que está haciendo ahí listo excelente alberto entonces vamos a hacer otra cosita ya que lo hicimos de esa manera entonces hicimos lo que es el enhebrado de la máquina que muchas personas pues ya lo saben pero para los que están nuevos en este tema pues les va a servir este vídeo alberto por favor estamos en el rosado cierre de una manera muy fácil vamos a cambiar este azul está en el mismo y lo vamos a cambiar mucha gente me ha pasado que jala el hilo todo desde cero y entonces no acá le hacemos un nudo puede ser cualquier nudo como puede ser que el nudo que pase por la aguja y acá ya jala dicen que muy rápido hacemos eso alberto vamos a volverlo a explicar vamos a enseñarles ese nudito yo en un vídeo ya lo tengo pero vamos a volverles a explicar esa ese nudito vamos a coger este por estos dos dedos listo alberto si le doy una vueltica acá lo pasa por detrás de los dedos cojo el otro hilo en la mitad de los dos dedos y acá tira ese hacia atrás y este los saldo ave maría y entonces yo pero el ojalos para que no nos haga bien pueda ya cada mamá verificará si nos pasa por la aguja mire cómo está haciendo ahí y ya le pasó por la aguja y nos quedó enhebrada nuestra máquina yo como hago si yo sapo este hilo me voy con este otro hilo me voy con mi hilo rosado y el nudo para mí si es más sencillito y este si no pasa por la aguja los dos así sí que es el nudo que siempre hacemos sino que muchas veces dice venga repítalo el arito si sencillito y por favor pues bajarle ahí alberto este lo que pasa es que queda más fino sí y este si no va a pasar en la aguja pero que nos cuesta enhebrarlo ahí y acá lo cogemos y mochamos como en estos momentos estamos en el bordado de gorras en el programa que tienen acá especial les vamos a mostrar algo resulta que esta es mi gorra sí y este bordado tiene 12 centímetros sí y lo estamos haciendo más o menos un dedo y medio un dedo y medio arriba para que se nos vea bien el bordado sí pero que hicimos con eso desde el mismo diseño desde el mismo diseño esto repito lo tiene la persona acá y desde el mismo diseño si tanto volteamos nuestro nuestro diseño como ponemos el punto centro en la mitad este vídeo de hoy es para mostrarles como una máquina de una cabeza tiene su bastidor gran formato de 120 por 50 como el enhebrado para aquellas personas que lo necesitan es una máquina bordadora marca malla con todas las especificaciones de muy buena calidad miren esta maravilla como viene acá desde desde el principio desde una mesa bien fabricada hasta toda su máquina para que para que la vibración sea menos alberto que otra indicación es sólo utilizamos para dar el largo de puntada que otra indicación alberto acerca del enhebrado y acerca del bastidor de gorras que mucha gente a veces dice no es que la máquina me para y me para y nunca tienen en cuenta el sensor nunca tienen en cuenta el sensor y los platillos muchas veces quedan acá cuando yo estoy enhebrando me queda este platillo aquí corrido y no me le va a dar la atención que necesita la máquina y va a pasar ahora que ahora que habla de tensión si vamos a dar una explicación de la atención si haga esto es para uno apretar el hilo a veces que al hilo suelto suelto entonces uno aprieta acá sí y pero hay que tener en cuenta esto que acá también lo tenemos que activar porque activar para que nos dé la atención que se necesita porque a veces la gente lo deja desactivado y nos gusta muy duro está muy tensionado cuando van a mirar ya el hilo está suelto entonces se puede apretar de estos dos si teniendo en cuenta que le doy la capacidad a mi hilo para que salga entonces ahí ya atención o si en el próximo vídeo que vamos a hacer tener usted de pronto tiene el tensionador ahí no no señor en el próximo vídeo trajimos un tensionador de la china que nos va a dar un peso un peso para decir esto pesa tanto y ese es la atención que debemos tener hay que tener en cuenta algo cuando utilicemos y los metalizados la atención tiene que ser menor a un hilo de estos porque porque éste suele reventarse más fácil y siempre utilizar un hilo de muy buena calidad metalizado para que no les vaya a pasar esto que pasó acá acá que pasó solamente llegaron dieron le echaron agüita rociaron agua plancharon y de una se destino el hilo y se pierde un trabajo muy grande entonces no lo pueden hacer de manera siempre tienen que utilizar unos hilos de muy buena calidad y la calidad no tiene nada que ver con la resistencia si me explico no es que ustedes vayan y digan a ver este qué calidad es que sea bien duro no porque mire esto como se zafa como se parte de fácil porque porque es un hilo metalizado se parte muy fácil sí y acá tenemos otro hilo que viene por favor vamos a mirar esto sí se parte más pero éste le destino no no éste le salió bien bueno sí cómo podemos hacer la prueba bordamos una bolita le echamos agua planchamos si nos destine no vamos a hacer el trabajo si no es que vamos a hacer todo este trabajo si primero hacemos pruebas de hilo con agua con jabón citó pruebas de hilo lo mismo se hace en la confesión cuando yo voy a hacer un lote de pantalonetas primero con un pedacito lo combino con otro lado con un jabón bien fuerte para hacer pruebas lo mismo se puede hacer con el hilo alberto qué tal le pareció esta máquina hermano no excelente un formato demasiado grande muy buena un formato demasiado grande consejos para la instalación de esta máquina alberto de consejos tener polo a tierra tener polo a tierra un estabilizador sí y no que quede bien fija porque es la estructura siempre es grande y se va a mover mucho e intenté mover esta máquina no pues es demasiado pesada excelente muchas gracias síganos ahí para más consejos síganos ahí en youtube por favor de si le pueden dar un like y si pueden suscribir les agradecemos que estén muy bien